Hola Y aquí estás La vida en la sombra De la esperanza Y te vas Anastrando entre el lodo Y no ves Que tu vida Tiene precio Tienes que humillarte Vales lo que sos Y no te acobardes Escucha tu alma Y encontrarás El camino Que dejas de Te ilusionas Y te creces y gestos Y sabes que son mentiras No te conformas Tampoco Mereces mucho más Amiga No tiene precio No tienes que humillarte Vales lo que sos Y te acobardes Escucha tu alma Y encontrarás Y el camino Y el camino Que dejaste Siempre hay una herida Que es el mar Con barritos de agua tibia No sanará Está en tus manos La verdad Cómo me duele Verte llorar Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Aquí sí estoy Seré tu amigo Hasta el final Y te ilusionas Con frases y gestos Que sabes Que son mentiras Que son mentiras Te conformas Con tan poco Y mereces Mucho más Amiga No tiene precio No tienes que humillarte Vales lo que sos Y no te acobardes Escucha tu alma Y encontrarás El camino Que dejaste Siempre hay una herida Que es cerrar Con barritos de agua tibia No sanará Está en tus manos La verdad Cómo me duele Verte llorar Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Ya no sufras más Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Toma mi mano A volar Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Juntos podemos llegar Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Nadie te puede humillar Aquí estoy Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Mal es el mundo Y mal Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Ya no sufras más Ya no sufras más Ya no sufras más Ya no sufras más Siempre hay una herida Que es cerrar Con barritos de agua tibia Sanar Está en tus manos La verdad Donde te puede humillar Donde te puede humillar Donde te puede humillar Ya no sufras más Ya no sufras más Aquí estoy Seré tu amigo Hasta el final Ya no sufras más Ya no sufras más